Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo tutorial aquí en Educatuto, tu canal favorito de tutoriales. Hoy vamos a ver cómo conseguir volver a encontrar o poder volver a ver un correo que has archivado y no sabes dónde demonios se ha ido en ese mundo de Gmail. Así que nada, nos vemos después de la intro. ¡Hasta ahora! Bueno, pues vamos a meternos como siempre en harina. Bueno, aquí como puedes ver tengo un correo, correo que quiero archivar y pues bueno, mucha gente entra dentro del correo, lo beta, no sé qué y sin querer o por lo que sea le da a este botoncito de aquí y le dice archivar. Y claro, ahora dónde demonios está ese correo porque vas a recibidos no está, en social no está, en promociones no está, en destacados no está, en pospuestos tampoco, en enviados, en borradores, no está en ninguna de las etiquetas ¿dónde demonios está? Pues mira, si vamos a esta pestañita de aquí que pone más, la desplegamos, podemos ver también más etiquetas y si entramos en todos, aquí vas a ver que tiene el correo para archivar y ahí lo puedes encontrar. Evidentemente también puedes utilizar la caja de búsqueda, si tienes la dirección de correo electrónico, el asunto, algunas palabras, las fechas en las que fue enviado, etcétera, etcétera. Pero desde luego si ha sido un correo que se ha enviado hace poquito, pues la forma más sencilla de encontrarlo es pulsando en esta parte de todos y si no, pues no te queda otra que entrar en la parte de buscar correo y ahí intentar ir filtrando para encontrarlo si hace mucho tiempo desde que lo archivaste. Bueno, pues ya no tienes más excusas para decir que archivaste un correo y no sabes dónde demonios ha estado ese correo. Espero que este video tutorial haya sido de tu utilidad, que le des un like, un buen me gusta si así ha sido y como siempre invitarte a que sigas viendo los tutoriales magníficos que creamos aquí en Educatuto y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y no olvides suscribirte. Chao.